Hasta el año pasado la humanidad había acumulado miles de formas de saludar, la mayoría de ellas con contacto personal, pero desde entonces comenzó el aprendizaje de formas menos peligrosas, viralmente hablando, y así nos vamos alejando los unos de los otros. El saludo con un beso de dos jefes de Estado, Mikhail Gorbachev de la entonces llamada Unión Soviética y Erich Honecker de la República Democrática de Alemania a finales de la década de los 80 y poco antes de la caída del muro de Berlín, y le dio la vuelta al mundo por el símbolo de amistad mundial que tenía el gesto. Otros saludos con besos o sinestos también hacen parte de una especie de hall de la fama del afecto entre las personas y los pueblos. Pero la pandemia de la COVID-19 que apareció el año pasado en todo el mundo erradicó, al menos por un tiempo, los saludos más afectuosos y de mayor cercanía física. Todos estamos bajo la misma situación, entonces nos hemos alejado un poquito, ¿cierto? Nos vamos a alejar un poquito en ese sentido. Sin embargo, la lejanía impuesta por las circunstancias sanitarias no es natural en los seres humanos que necesitan cariño y reconocimiento de los demás. Van a tener que crear otros símbolos que demuestren nuestra cercanía. Una vez pase la pandemia y el mundo vuelva a la normalidad, seguramente regresarán también los saludos amorosos, los saludos de mano o los saludos protocolarios. La gente podrá mirarse de cerca y hablar cara a cara sin temor. Una verdadera vida en sociedad.